Hola queridos suscriptores, y si aún no estás suscrito, te invito a seguir nuestro canal para que te mantengas informado de las últimas noticias. Falleció un legendario presentador estadounidense, Larry Kim, luto en la farándula internacional. Falleció a los 87 años de edad en un hospital de Los Ángeles, donde fue ingresado tras ser afectado por la crisis de salud actual. Según informaron sus allegados en un comunicado colgado en los perfiles del comunicador, Kim falleció en el Centro Médico César Sinaí de Los Ángeles tras una dura batalla contra esta crisis de salud. Con profunda tristeza, anunciamos la pérdida de nuestro cofundador, anfitrión y amigo Larry Kim durante 63 años en las plataformas de radio, televisión y medios digitales. Las miles de entrevistas, premios y elogios globales de Larry son un testimonio de su talento único y verdadero como locutor. Larry Kim presentó el célebre Larry Kim Live en la cadena de televisión CNN durante más de 25 años. Hemos llegado al final de este video. No olvides suscribirte, darle like y compartirlo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido.